La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Sus padres la estarán buscando Eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina trátame bien O al final te tendré que comer No queda en la ciudad una esquina Tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina Con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Duce azúcar al final Y esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina Carolina veste por favor Carolina trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina trátame bien O al final te tendré que comer Marcell Marcell Eta unai Azkaiter pelos Carolina Carolina Al final te rías de lo